Es el momento de la locura y la manada Déjalo, Yuli Yuli, ven Ven, Yuli Alá, Camilo, Camilo Camilo, Camilo Charly, ¿tú qué, Charly? Camilo, 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 ten Mira, ten, Camilo, Camilo Miren, amigo, un cambiazo dio Y sí, como dice Sofi, se siente feliz sin el cono Cuando juegue, juegue Y no lo discriminamos Ni nada, no le llevamos al terreno por su seguridad Pero el perrito aquí es feliz Y se le trata igual que a todos los demás Es serpiente, miren la serpiente Súper serpiente que ha resistido tanto Camilo andaba jugando con eso Y tú qué, ándale, voy a jugar Voy a jugar con algo, Drupi Con lo que sea ¿Quieres una zanahoria? Ándale, córrele Mira, Yuli Eso Guau ¿Y tú, Cami? Muy bien, Cami, Cami Ven, Cami, Cami Cámilo Qué bonito, amigo Ver un perrito feliz Y digo, se tardan a veces Se tardan a veces en rehabilitarse psicológicamente Pues el cambio de casa O si los abandonaron, no sé Pero ahí está Un perro feliz Aquí hay otro Aquí hay otro Ya cayó tu perro feliz Ven, la serpiente La serpiente Júgale, Júgale Júgale, Júgale Bien, Júgale Ándale, ándale Mualda Mualda la serpiente Muy bien Negrita me encanta Ándale a Mati Hasta que le saque el pito Va a estar ahí Contenta Pero miren, amigo Lo que les quería mostrar es a él Eh, Cami Cami, Cami Perrito feliz Yo pensé que a él Como era grande Cuando llegó Pues no iba a jugar Porque ya era grande Y Pues como a Charlie De verdad que no le gustan los juguetes Pero no A él sí le gustan los juguetes Andaba Juey, juey Brinque, brinque Se lleva bien con Negrita Con Víctor no Todavía trae un poquito de resentimiento Víctor todavía le tiene un poquillo de Respeto Vamos a decir Pero poco a poco Se van a ir llevando bien Con Albert se lleva muy bien Con Yuli se lleva bien Excelente Excelente el Cami El Cami, Cami El Cami, Camilo Eso, Camilo Muy bien Ay, me lo quitó Negrita ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué se lo quitas al pobrecito? De Cami Cami, Cami Oye, Charlie ¿Qué pasó? No, Charlie No seas enojón Mete, Cami Ándale, Camilo Ten Ten Cualquiera Cualquier juguete Se divierte Qué bonito, ¿verdad? Bueno Ahí les dejo un videíto feliz Que tengan mal día Bien